Preguntarle sobre el suceso de ayer, el joven que quería lanzarse, ¿qué reporte tienen ustedes? ¿Dónde quedó el joven? ¿Dónde lo llevaron? Pues mira, normalmente en esos casos se activa un protocolo de actuación por parte de las diferentes corporaciones, ya que uno de los primeros respondientes fue la célula de base de operaciones mixtas. Y en esa situación, cuando se activa en esas situaciones de que se quieran arrojar, pues bueno, tendrá que activarse psicólogos especializados, un protocolo de seguridad, diferentes acciones que se llevaron a un muy buen resultado, a que la persona desistiera de arrojarse. Y claro, ahora es trasladado a la Comandancia de Seguridad Pública para la atención psicológica, médica, los familiares y buscar un medio alternativo, una canalización para poder ayudar en todo momento y en todas las situaciones que pueda presentarse a futuro. ¿Y aproximadamente cuándo tardaron en convencerlo para que no...? Pues fíjate, yo le informé el hecho, yo cerca de como unas dos o tres horas estuvieron ahí dialogando con la persona. Déjame decirte algo bien importante y siempre se los he dicho, la intervención también oportuna de la ciudadanía, porque en la parte de abajo, de donde se pretendía arrojar, se paró un tráiler, ayudarnos. Entonces lo puso como una cierta barrera para controlar el tráfico y tener abajo también nosotros espacio. La vinculación, lo vuelvo a decir otra vez, entre la ciudadanía y la dirección de seguridad pública, o las corporaciones que intervinieron, están dando muchos resultados en todos los aspectos. Uno de ellos es el tema de la intervención. Ah, hey.